A seguida avanzando rápido que os encontraréis con dragón 2 Y me tenéis que poner todas las minas que podáis Y me tenéis que poner todas las minas Dunkey Dunkey, ¿eh? ¡Dios! Dunkey, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, cuidado Mirado que viene por ahí O no viene, no No, no, no no Ataque! Ataque! Ataque, 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 ataque! Ataque, ataque, ataque! Ataque, ataque, ataque! Ataque, ataque! Ataque, ataque, ataque! Ataque, ataque! 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 Ataque, ataque, ataque! Ataque, ataque! 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 Ataque, ataque! Ataque, ataque! Ataque, ataque! Ataque, ataque! Ataque, ataque, ataque! Ataque, ataque! Ataque, ataque! Ataque, ataque, ataque! Ataque, ataque! Coño! A la escala! En casa blanca Con techo negro ¿Vehiculo? ¿Es aliado o enemigo? ¿Es enemigo, no? ¿Me está huyendo? No sé cómo ha vivido ¿El vehículo está huyendo? ¿Qué hace? ¡Viene hasta acá! ¡Atento, atento! ¡Hala! ¡Sacaba el vehículo! ¡Atento el helicóptero! ¡Paseo el helicóptero! ¡Atento el helicóptero! ¡Der helicóptero! ¡Seagaba el helicóptero! Ahora te has escuchado Voy a ver Cuidado apuntar al arma Se puede escapar del tiro Va mucho ruido Aquí me recuerdo Hay un día que me cargue a uno con Koster Molotov Madre mía que masacre Pobres chicos, ellos no tienen culpa La culpa es del subpresidente Madre mía que lo he pariado ¿Qué ha pasado? ¿Este camión es operativo? No, osea, el medico tiene por ahí Ah, estoy herido El medico venía detrás Ok, muy bien Curandero por aquí o no hay curandero Ah, es que desinfectan la herida ahí Con la humedad se está pudriendo ahí Ah, ya está Ah, ya está No hay impor No hay impor Gracias.